La madrugada del 16 de febrero del año 2002, David Romero Elner violó a su hija, Dalia Romero. Yo sé lo que soy y lo que sigo. La personificación de la farsa, de la hipocresía y del cinismo. El 16 de febrero, Dalia Romero denuncia a su padre por violación ante las autoridades, siendo la fiscal, Sonia Galvez, la encargada de llevar el caso. Mi esposa fue la fiscal que en su momento acusó y logró la condena de David Romero Elner por la violación de su propia hija. Por la violación de su propia hija. El día 1 de abril del 2004, David Romero se declaró culpable y fue condenado a 10 años de prisión. Todo gracias a la labor realizada por la fiscal, Sonia Galvez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!